Y le digo a Luis Abinader, no quiero que me juramente solamente hoy, quiero acompañarte a convencer a la gente y decirle a la gente que este país necesita unidad, que este país tiene que decirle que no a la corrupción, a la impunidad, que estamos con él, que estamos contigo, Luis Abinader. Nos sentimos altamente complacidos con venir hoy a San Juan de la Maguana y a juramentar no solamente a usted, sino a toda la población, a toda la estructura que junto a usted durante tanto tiempo le ha brindado al pueblo de San Juan de la Maguana servicios, trabajo. Es un honor para nosotros recibirles y decirles que tenemos mucho por delante, pero que tenemos el mejor de los ejemplos y es la capacidad de trabajo de nuestro presidente Luis Abinader. Mi compañero Luis Abinader. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete!